Trabajamos muy duro, el día llegó, es un proyecto muy interesante, hay mucha gente atrás del proyecto, lo que estamos viendo es el resultado de iniciando seis años de trabajo, con mucho laburo en el campo, integrando cadenas, haciendo alianzas, aprendiendo del negocio, el resultado final y el que está a la vista de mi campo y este local modelo, te diría, porque es el mejor de los que tenemos hasta ahora, aquí en Marcos Juárez, que bueno, es nuestra ciudad. ¿Qué va a encontrar la gente desde Marcos Juárez y la región cuando venga de mi campo? La gente va a encontrar, primero, bueno, hay un impacto visual de lo que son los productos que van a estar presentados de una forma comercial muy atractiva, pero aparte, atrás de eso van a encontrar un trabajo a campo, muy importante en lo que es sanidad, en lo que es bienestar animal, en lo que es pastoreo regenerativo, todos conceptos que hoy son un poco nuevos para nosotros, para todos, pero que en el mundo ya son un poco norma, para el consumidor del primer mundo, son exigencias, son cuestiones hasta de sobreprecios, la gente quiere saber lo que consume, paga ese plus, bueno, nosotros lo estamos ofreciendo a niveles que son importantes para nosotros en cuanto a tecnología, trazabilidad, información, así que la gente va a encontrar un montón de valor adentro de cada corte que consuma, que es muy importante y vamos a tratar de asesorarlos y de explicarles, nuestros cortes tienen, todos tienen un QR donde pueden empezar a conocer lo que es el producto envasado al vacío, la ventaja que tiene, un poco para romper con ese prejuicio de que la mejor carne es la que está en la góndola fresca, no, la mejor carne es la que está cuidada y envasada, controlada y que va a tener un resultado final mucho mejor en el plato, digamos. Dos cosas, hablaste de primer mundo, eso quiere decir, hablamos fuera de cámara también, que están exportando. Sí, sí, te diría que estamos en el jardín de infantes de la exportación, pero con un camino recorrido ya interesante, conocimos gente, la verdad que muy buena, maravillosa en el camino, nos permitimos y nos permitieron hacer una experiencia muy linda, aprendimos mucho, tenemos ya exportaciones regulares a Reino Unido, con cliente regular, con entre 3 y 4 embarques mensuales y hace unos días hicimos el primer embarque de Cuota Hilton a Alemania, así que la verdad que estamos muy contentos y bueno, el futuro parece que es realmente prometedor. Y la otra que hablábamos fuera de cámara, me decías el envasado, actualmente acá en Argentina nosotros tenemos un 70-30, o sea la carne que no es envasada es un 70% y la envasada un 30%, ¿se quiere romper con ese promedio y darlo vuelta? Sí, en realidad es una cuestión de docencia, es muy cultural el tema, en las ciudades grandes, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, ya el envasado está impuesto y no es una cuestión comercial, es una cuestión realmente de atributos, la carne envasada al vacío, digamos, tiene un proceso realmente que mejora mucho el producto, sobre todo cuando podés tenerlo un par de días en la heladera, ese producto evoluciona, madura y los atributos son mejores. Entonces, en nuestra carne, que es de calidad alta, eso se nota mucho más, pero yo lo recomiendo, es lo que se viene por un montón de virtudes, las pueden consultar, aprender en nuestras redes, aquí en el local, porque la información está disponible y nosotros con mucho gusto queremos trabajar en eso porque realmente es lo que se viene. Dijiste, nuestra carne, todo lo que vemos acá en cuestión de carne es todo producción propia. Producción propia 100%, tenemos productos para mercado interno que son de acuerdo al gusto del consumidor interno, tenemos productos que son como resultado de la exportación, que son productos anexos o remanentes de exportación, que son los que están aquí atrás mío, pero todo es origen propio, 100% origen propio. Gracias. 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 Gracias.